Y de esta manera recibimos en nuestra entrevista a Maximiliano Curcio, él es comunicador y escritor y además la cabeza en jefe de revista Siete Artes, con quien tenemos el gusto de hoy hacer comunicación, para que nos cuente un poquitito de todos estos proyectos que encabeza y además del nuevo lanzamiento editorial que tiene para mostrarnos. Muy buenas noches y ¿cómo estás Maxi? Bienvenido a Latinoamérica. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación, un saludo a toda tu audiencia. Por favor, por acá un placer tenerte con nosotros, ya habíamos intentado en otras oportunidades hacer conexión, por suerte este 2021 nos sonríe y nos permite tener esta charla lindísima acerca de periodismo, de cultura, de radio y de todo lo que nos apasiona me parece. Ciertamente, sí, 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 la verdad estaba muy entusiasmado con tu invitación y bueno, una oportunidad para conversar un poquito sobre esto que nos ocupa, que es el mundo de la cultura y de la comunicación y de los libros. Claro que sí, Maxi, ya casi cinco años, claro que este año ya son cinco de la revista Siete Artes y de toda esta travesía por la cultura, el aprendizaje y todo lo que tiene para mostrarnos esta revista. Sí, ese es el quinto año que estamos con la revista que ha cambiado mucho en este tiempo, ha crecido el proyecto, se ha expandido y la verdad que muy gratificado por la ayuda que me promueven todas las personas que forman parte de la revista y saber que la revista y saber que la revista es leída en distintos puntos de Latinoamérica, gracias justamente a este pluralismo de voces que buscamos. Y por ahí se me acercan a la revista lectores o escritores de distintos países, de Colombia, de México, de Uruguay, de Centroamérica, y terminan escribiendo para la revista y le dan esa idiosincrasia tan linda que tiene. Y hemos podido encontrar, bueno, por supuesto, la sinergia en los lectores, la revista se lee, se lee muy bien, tenemos lindas devoluciones, y bueno, por supuesto, con los desafíos también que implica mantener un medio autogestivo, ¿no? Como comentábamos ayer en el spot, hacer cultura en Argentina es muy complicado desde la independencia, desde la autogestión, y la revista por una cuestión ideológica se maneja en esas fronteras del producto autogestionado, ¿no? No tenemos publicidad, por ejemplo, ¿no? Son elecciones. Y también el trabajo que implica día a día, el trabajito de hormiga, de mostrarte en redes, y que lo que tengas para ofrecer sea interesante, ¿no? En comparación por ahí con los medios hegemónicos, con los que indudablemente tenés que competir, ¿no? Y no es que la competencia sea una mala palabra, pero bueno, tenés que visibilizar de alguna manera, y nosotros desde la cultura, con las dificultades que implica hacer cultura en Argentina, más aún en un medio independiente, bueno, van agregando todo ese tipo de condimentos que hacen a la lucha diaria para poder visibilizar la propuesta. Nosotros abordamos distintas artes y disciplinas, tenemos una sección de entrevistas, le cuento a tus oyentes en la www.revista7artes.com, 7 con letra. Tenemos una sección de entrevistas, tenemos una sección de artes plásticas, una sección literaria, una sección de poesía, de análisis literario, varias secciones de ficciones, de relatos, de cuentos, coberturas de cine, coberturas de obras teatrales, coberturas de lanzamientos discográficos. Bueno, otro ingrediente muy importante que nos cambió un poco el panorama en este año que ocurrió fue el tema de la pandemia, porque, o sea, las propuestas culturales empezaron a mutar terriblemente, y, bueno, obviamente los estrenos de cine ya no eran las salas, eran streaming, las obras teatrales igualmente, entonces vas un poco acomodándote a lo que las posibilidades del medio te permiten y, por supuesto, a las contingencias que ya todos conocemos, ¿no? Claro. Maxi, ah, perdón, iba a ser una pregunta. Nos chocamos un diablito. Acá está el compañero Sergio, que también me acompaña el día de hoy, y justamente antes estábamos charlando un poquito de otras cuestiones que tenían que ver con la revista y quiere hacerte pregunta. No, no, recién decías, ¿no?, en un momento que, bueno, sí, hay que competir por ahí con medios hegemónicos. Yo soy de la idea que el mejor arte no está por esos lados, ¿viste? Como que si bien hay medios que tienen cuestiones, digamos, del arte, sobre el arte y todo, y, bueno, está la revista Radar, ¿no?, o en su momento, digo, yo creo que esos medios son como un poco más academicistas, me parece a mí, ¿no?, como que se hace mucho para un perfil más intelectual, ¿no? ¿No crees que por ahí, cuando uno busca arte urbano, cuando uno busca el arte en otras entidades, es como que tiene una ventaja en ese sentido? Como así independiente. Claro. ¿Una ventaja? ¿Nosotros desde la independencia? Sí. Mira, yo creo que yo apunto siempre a ofrecer desde mi medio, humildemente, algo distinto, o sea, la singularidad que puede ofrecer cualquier medio que, bajo tu concepción, bajo el fundamento intelectual, bajo el concepto que lleves adelante el medio que tengas, desde el lugar que sea, le vas a dar tu impronta. Y apunto justamente a eso, a tratar de llevar un contenido de calidad y de despertar la curiosidad de todo aquel que está del otro lado, buscando algo que probablemente no va a encontrar, ni en la Nación ni en Clarín. Claro, totalmente. ¿Sí? Por nombrar dos medios hegemónicos. Sí, sí, sí. Bueno, vos mencionaste el tema de Radar. Yo lo que creo es que hay una cuestión en la independencia que es esa frescura y es esa búsqueda por mostrar. Yo lo que considero es que, por eso te decía hoy lo de los medios hegemónicos, mi pensamiento partía desde un lugar que tiene que ver con quizás la desigualdad de condiciones con la que te encontrás a la hora de mostrar determinada mirada sobre determinado objeto artístico. ¿Sí? Claro. Nosotros en la revista tenemos plumas maravillosas y yo me siento, la verdad, muy honrado de que me acompañen y me siento totalmente agradecido. O sea, poder dar desde mi lugar, desde mi trinchera de resistencia artística, esa ventanita que vos decís, bueno, si puede ser esa plataforma para aquel escritor, aquella escritora que está buscando un lugar donde mostrarse, bueno, me parece que es muy meritorio y nos ayuda a todos desde ese costado de resistencia. Bueno, lo que implica también la contracultura, ¿no? Hacer cultura y pensar desde los márgenes, ¿no? Claro. Me parece que tenemos esa obligación y damos esa mirada distintiva, que no se le va a parecer a nada. Claro, ese plus, digamos, ¿no? Que no tienen por ahí otros medios. Bueno, es que buscamos la profundidad. A ver, buscamos, la verdad, si hacemos coberturas de estrenos de cine, de obras de teatro, de lanzamientos discográficos, de libros, buscamos realmente dar una mirada estética sobre aquello que estamos analizando con la seriedad y la profundidad de análisis que requiere. Yo entiendo que hoy, quizás, en cómo manejamos los medios, las personas que hacemos medios, a veces tenés que adaptar tu contenido a la forma, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo mediatizado, globalizado, de formas de llegar muy fragmentarias y muy vertiginosas. Sí, totalmente. Y eso, para mí, licúa un poco lo que es el contenido. Y yo, en cuanto a la propuesta que intento ofrecer para llegar a todos aquellos interesados en lo que tiene para ofrecer la revista, justamente no trato de ceder a determinados principios o tendencias que pueda llegar a querer imponer determinada moda, ¿no? Exactamente. Intento todavía buscar esa profundidad y buscar una lectura de largo aliento, ¿no? Por más que hoy, por ahí vemos que, por ahí, una historia en Instagram es de más fácil atractivo, ¿no? Más fácil de digerir. De digerir, justo iba a decir eso. Y que, por ahí, el impacto está en una imagen más que en un texto de larga duración. Pero, a mí, en lo personal, yo, desde el otro lado, como lector, lo disfruto. Como escritor también. Así que intentamos, por ahí, trasladar esa cuestión conceptual a los contenidos. Claro. Maxi, hablemos un poquito, que por ahí, de pronto, a los artistas que nos están escuchando les interesa de esta parte que tienen ustedes de impulso, de alguna forma, a los formatos de los artistas independientes. Sí, bueno, varias formas tenemos de apoyar a los artistas independientes. A ver, te cuento algunas de ellas. En principio, la sección de entrevistas justamente apunta a vislumbrar artistas que están allí haciendo su arte y haciendo cultura desde, justamente, desde la independencia y la autogestión. Creo que hay historias, siempre lo digo y me repito con esto y no me canso de decirlo, hay historias maravillosas que están esperando ser encontradas. Tal cual. Entonces, vamos hacia eso también, ¿no? Vamos a visibilizar aquellas voces talentosas, que las hay muchísimas, afortunadamente. Y a mí, en lo particular, me inquieta mucho esa búsqueda, me estimula mucho, me aporta mucho a mí, desde mi costado creativo como escritor, como comunicador, como productor. Por otro lado, tenemos el canal de YouTube, que creció mucho, es Canal 7 Artes, todo junto, lo buscan en YouTube. Este, creció mucho en este año, con los contenidos en streaming, hicimos varias muestras virtuales de artistas que nos acercaban muestras plásticas de cuadros y, bueno, lo adaptamos al formato virtual, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Y está muy bueno, también, hubo muy linda devolución acerca de esas muestras de pinturas, de fotografías. Y después, otro espacio que tenemos, que también lo lanzamos el año pasado, que es una plataforma. Tenemos en la revista, primero tenemos una sección de perfiles, en donde cada artista, desde su costado y disciplina en la que se desempeñe, puede contar en primera persona acerca de su arte, de su proceso creativo, elegir una obra o un libro o una canción, lo que sea, de su campo de expresión, y contar acerca de esa obrita en particular. Nos parece una forma amable y simpática e interesante de mostrarlo un poco al mundo virtual. Y a partir de eso surge y se expande lo que es el catálogo. Tenemos un catálogo de artistas, que hicimos una convocatoria, creo que fue a mediados del año pasado o un poquito más, allá por agosto o septiembre, a modo de base de datos, ¿sí? Entonces vos entrás a la revista y podés encontrar en una base de datos que tenemos, una base de artistas. Concretamente es eso, alfabéticamente están ordenados todos ellos, todas ellas, y bueno, me pareció una idea interesante como para visibilizar también, ¿no? Y artistas de todas las artes, digamos, ¿no? Sí, de todas las artes y de todos los puntos del planeta que les interese la propuesta, y tenemos artistas de toda Latinoamérica. Sí, es muy amplio. ¿Cómo? Muy amplio. Sí, porque me pareció una manera de congregar en esa base de artistas, de congregar voces, expresiones, distintas miradas sobre el arte, y está allí, está en la revista, y además lo que hacemos mucho son cruces, son nexos. Entonces, suponete, todos estos artistas que te cuento también tienen que ver con los artistas que propulsamos en la plataforma, en YouTube. Así que me pareció una manera de, no sé si será muy original o no, pero me pareció una manera interesante de visibilizar voces, ¿no? De apuntar al pluralismo y a todos estos artistas fenomenales que desde la independencia hacen un montón de cosas copadas y por ahí no tienen ese lugar que los muestre. Sí, y me gustaría poder ayudar a muchísimos artistas más que se nos acercan y que mandan mail y que preguntan. Hay mucha gente maravillosa creando, y creo que para eso las redes tienen que ser una gran herramienta y dan autonomía, porque hoy en día, con un perfil, vos te podés mostrar, y el artista creo que también habla de la transformación de lo que significa ser artista en estos tiempos, que tenés esa autonomía y tenés esa ventana al mundo que es una gran herramienta si la sabés utilizar correctamente para mostrar lo que hacés. Es algo muy poderoso y es algo muy valioso, porque da esa voz. Está muy lindo si yo acá en mi casa puedo tocar el piano o lo que fuere, pero en definitiva voy a necesitar algo o alguien a través de lo cual poner esa obra en movimiento, ¿no? De eso se trata el arte, poner la obra en el ojo ajeno y que transite, transcurra su camino tan singular como toda obra cuando ya deja de ser mía y la pongo a la vista y al juicio de aquel interlocutor. Claro. Maxi, hablemos de lo más reciente para Maxi Curcio, claramente, y también para la revista. Están ahora un poco abocados también a los postcards, este nuevo formato que llegó para quedarse. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Te tenés que adaptar. De alguna manera va cambiando todo tan vertiginosamente y las modas van cambiando, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la radio? ¿La radio cómo ha cambiado? Ahora, bueno, estamos teniendo esta entrevista, que es en vivo, pero después se va a poder escuchar por otra plataforma y se puede replicar el contenido y se van renovando los espectadores. Y es maravilloso también porque te abre todo un abanico de posibilidades. Y en ese cambio que tiene el formato radio, nace el podcast hace un tiempito ya, justamente por la instantaneidad de los tiempos y la segmentación del público y los avances tecnológicos y el tiempo que indican determinados contenidos. Bueno, metés en determinado segmento de duración de tiempo un podcast y lo que podés allí desarrollar. Y fue un formato que, en lo personal, le agarré la mano y me gusta. Para mí, igual, no hay como esto. Como la radio en vivo, tal cual. Hacer vivo es fantástico porque te lleva a un nivel de imprevisibilidad y de improvisación y salen cosas muy mágicas. Totalmente. Bueno, básicamente de eso se trata, la magia de la radio. Sí. Pero el podcast grabado, bueno, tenemos... Es una herramienta más. ... las experiencias. ¿Cómo allí? Es una herramienta más. Digamos que es algo que no suple la radio, pero que en un momento en el que no se puede hacer radio puede llegar a funcionar para dar a conocer algo y que se pueda reproducir muchas veces. Claro. Bueno, en este caso sirvió también mucho ante la imposibilidad de los cierres de algunos estudios, bueno, por el tema de la emergencia sanitaria durante el año pasado, para buscar otras formas, ¿no? Además, caseras. Vos hoy en tu casa podés tener un home studio tranquilamente y no te tenés que mover a un estudio radial. Claro. Las indicaciones. Claro, tal cual. Con más artesanía que tecnicismo. Pero es interesante, qué sé yo, en lo personal yo he explorado podcasts radiales que tienen que ver con formatos cinematográficos o musicales, contenidos, ¿no? O literarios también. Claro. En este momento estoy colaborando con dos radios que tengo columnas semanales. Una es en España, otra es acá en Tortuguitas y no forman parte de la revista, pero bueno, son mis experiencias en radio. Estuve haciendo radio en vivo también. Los primeros seis meses del año estuve haciendo radio en vivo. Una radio, un programa que no pudo subsistir a la pandemia. La radio es un medio que adoro. Acá siempre bienvenido. Para que te dejes un visito. Y hablando de radio, la verdad que los tiempos se nos hacen cortísimos en radio. Nos encantaría seguir hablando contigo. Quiero que nos cuentes de esta serie Rockeros que recién lanzaste y que estamos manijas de conocer y que nos cuentes cómo podemos acceder a ella. Bien, te cuento. Tengo unos minutitos. La serie Rockeros salió a la venta en octubre de este año que terminó, de 2020. Es una serie que lanzamos con la editorial Vuelta a Casa. Es el segundo formato seriado o antológico que me encuentro trabajando. Yo había lanzado en el 2019 la antología de cine The End. Y ahora saco mi otro costado del periodismo cultural. Es el cine y la música, ¿no? Esto viene a ser como el reverso, la otra cara de la moneda. Mi pasión por el rock. Y bueno, lo que hago allí en la serie es volcar justamente mi mirada testimonial, mi crítica musical, mi rescate emotivo, mi naufragio poético sobre las obras de estos nueve artistas que abordo. La serie Rockeros se compone de nueve libros. Luis Alberto Spinetta. Tengo un segundito. Te quiero mostrar algo. Estoy saliendo con video, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mirá, lo tengo acá al lado. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve, lo estamos viendo. Luis Alberto Spinetta, volumen uno de la serie Rockeros. Spinetta, Charlie García, Indio Solari, Gustavo Cerati, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Enrique Bunguri y Guns N' Roses son los nueve artistas en los cuales abordo de forma biográfica, cronológica. En cada libro pueden encontrar análisis de discos. Análisis de canciones, reseñas de shows. ¿Qué más? Bueno, bandas, proyectos solistas. Hay muchísima fotografía, muchísimo detalle técnico. Hay abordajes, también cruces con otras artes. Determinado músico que haya compuesto una banda sonora o haya editado un libro. En fin, hay también muchos abordajes a lo que es el arte del videoclip. Bueno, son, la verdad que... Un regalazo eso. Tremendo análisis. De forma independiente, cada libro tiene su singularidad, porque es bucear justamente en la particularidad y en la belleza creativa de las obras discográficas de estas nueve figuras tan fundamentales de nuestra música nacional y también internacional que elijo escribir acerca de ellos y llegar a todo melómano que pueda resonar un poquitito y vibrar en sintonía con esta mirada mía, acerca de artistas que han marcado mi vida como melómano y como periodista musical. Hay mucho contenido que yo fui escribiendo a lo largo de estos años, que son ya casi 17 creo, en el medio. Y otro tanto material inédito que fue escrito específicamente para la serie. Y bueno, este trabajo que te cuento así rapidito en estos minutos fue un laburo con la editorial Vuelta a Casa de un año de edición, entre recopilación, reescritura, corrección, edición. La serie tiene un vuelo estético interesante porque hay mucho trabajo visual. Así que eso también lo hace muy atractivo. Bueno, los invito a que puedan buscarlo. Claro que sí, acá todos ya están manijas de comenzar a buscarlo y obviamente de seguir también a la revista para atraernos con todos estos contenidos que tuvimos el placer de que nos contaras. Así que bueno, Maxi, la verdad que... Te paso chiquitito el link para que lo busquen en Facebook. Busquen series rockeros o si no, pueden también comunicarse con la editorial Vuelta a Casa con Sergio y Nicolás, que son editor y diseñador respectivamente, que tan amorosamente me han acompañado a lo largo de estos años de trabajo y hemos hecho el mejor producto posible. Y ha sido un viaje maravillosamente delirante y caótico, pero hermoso al fin. Así que bueno, gracias por dejarme contarte de qué va la serie y de qué va la revista. Por favor. Y por estar acerca de esto que nos ocupa. Acá siempre bienvenido, Maxi. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Ya vamos a ir ahora despidiéndonos y vamos con nuestra siguiente columna. Chao, chao, Maxi.